Música Amigos y familiares, canten vela por favor Música Y me sigan con la mano hasta llegar al pantío Música Veinte mujeres hermosas, al pantío para llegar Música Todas vestidas enero, de cajón van a rodear Música Unas lloran de tristeza Música Otras del olor sincero Música Y ahora si no me equivoco, están llorando el dinero Música Música Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Música Canten a mi hijo barreja, también el toro rango Música 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 Es un pueblito apartado, del estado de guerrero Música 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 Veinte mujeres hermosas, al pantío van a llegar Música Todas vestidas enero, de cajón van a rodear Música 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 Muy bien, por ahí un camarada, qué buena voz por ahí compadres, 20 mujeres, claro que sí.